Ya tengo el Plusmox instalado, pero ¿cómo hago una máquina ahí dentro? ¿Una máquina virtual? Vamos a verlo. Vamos allá. Sin mucha historia. Vamos al escritorio. Lo primero. Tengo que explicaros una cosa que no os he explicado antes y que necesito explicaros... Qué pesado, ¿no? Bueno, vamos. ¿Os acordáis de este diagramita? Bueno, pues cuando la gente empezó a trabajar con máquinas virtuales, Linux y tal, se dio cuenta de un detalle. El detalle es que empezaron a pensar que en ese esquema que tenemos ahí, hay un par de cosas que se repiten muchísimo. Tengo aquí una BIOS, aquí otra y aquí otra. Aquí un núcleo, aquí otro y aquí otro. O sea, estoy repitiendo cosas. Y bueno, eso de repetir cosas a los informáticos no nos gusta. Así que vamos a retorcerlo un poco. ¿Cuál fue la idea? Dice, vamos a ver. Si en esa máquina virtual, en una de ellas, yo fuera capaz de eliminar la BIOS... ¿Ganaría recursos? ¿Y si pudiera hacer algo con el núcleo? Bueno, ¿qué se hizo? Lo que se hizo, y voy al grano, es que se cogió y se toqueteó el núcleo, que al fin y al cabo es un programa, y se le instruyó a que las tareas que tiene que hacer, escribir en el disco, transferir datos en la red, todas esas cosas, gestionar la memoria, pintos y flautas... Oye, ¿por qué en lugar de pasárselas a esta BIOS, no se lo pasas directamente al kernel que hay encima, que al final es el que lo va a tener que hacer? Oye, pues no es mala idea. Entonces, ¿me cargo la BIOS? Fuera, fuera BIOS. Pero además, si este núcleo no hace la mayoría de las cosas, porque si las pasa al de arriba... Vamos, es como el pasaplato, ¿no? Pues también será más chico, porque simplemente cojo y paso, cojo y paso, cojo y paso, cojo y paso... Pues sí, sí, realmente es más chico. Bueno, vamos allá, vamos a hacerlo más chiquitito. Me lo llevo aquí, al principio. El sistema operativo, más o menos igual, pero procuraremos coger lo justito. Si hace falta algo más, se lo añades, pero lo hacemos lo justito. Entonces, con un poquito de arte también se dejó un poquito más pequeño. Y se trajo aquí, y siendo la misma aplicación, que me la llevo aquí encima del sistema operativo. Oye, he dejado una máquina que para hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, es más pequeñita. Es más pequeñita, o que teniendo el mismo tamaño, puedo correr una aplicación más grande, porque le quita o menos recursos. Esto de aquí, se llama contenedor LXC. No, LXC, da igual, contenedor. Es también un contenedor parecido al Docker, pero tiene unas consecuencias. Y es que, solo funciona cuando esta máquina de aquí es Linux. Porque eso de toquetear el núcleo y hacer un núcleo más pequeñito, con Windows no podemos. Porque el núcleo de Windows es propiedad de Microsoft, y no tenemos acceso al fuente. Así que la comunidad, eso no ha podido hacerlo. Pero con el núcleo de Linux, sí. Con el núcleo de Linux, sí. Ahora, por supuesto, no es el núcleo que viene por defecto en las instalaciones. ¿Vale? Es un núcleo específico. ¿Queda claro? O sea, que lo podíamos hacer unas máquinas virtuales Linux más eficientes. ¿Vale? Vamos a la práctica. ¿Qué es lo que iba a enseñar hoy? Porque, aunque habíamos instalado Progmox, la gente dice, vale, yo tengo el Progmox, pero no tengo donde montar mi Home Assistant y todo lo demás. Cosa que sí tengo cuando monté el Debian. Estoy ahí listo para echar a trabajar. Hombre, si alguien tiene prisa, hay por ahí ya vídeos sobre cómo se instala Home Assistant en un Debian. Aunque pretendo hacerlo en el siguiente vídeo, montaremos ya, por fin, Home Assistant y nos va a servir para las máquinas que hagamos aquí en el Progmox y para que han montado Debian, solo Debian, en una máquina. Con cosas, con trucos, con inventos, os va a gustar, espero. Me voy a salir un poquito de la instalación habitual y espero que os guste bastante. Bueno, al tajo. ¿Cómo se monta una Debian dentro del Progmox? Lo primero, entrar porque si no, no funciona. Root y la contraseña. Root y la contraseña. Es fácil hacerlo. Y ahí estoy. Aquí tenemos, pues, uy, esto ha saltado. Yo en mi Progmox, pues, tengo dos, el Mini y el Cima, que os lo enseñé los dos el otro día. No te doy por qué, cuando tengáis uno bastante. Y vamos a hacer un primer paso así rápido. Obviamente, tenemos aquí nuestras cositas y aquí tenemos el menú de todas nuestras maquinitas. Vale. Si yo me sitúo sobre la máquina y le doy a resumen, aquí tengo una grafiquita de qué está haciendo. Como podemos ver, este prácticamente está usando casi nada de CPU. No tiene retardo. No tiene retardo significa que todo se está leyendo y escribiendo en ese momento. O sea, la cosa va bien. Total, que está muy tranquilita, ¿no? Está muy tranquilita. De hecho, está tranquila porque no tiene ninguna máquina. No tiene nada dentro. Veis que se ha desplegado en dos. Tenemos local y local LVM. El primero, local, es un espacio en disco que se ha reservado para el sistema. Y para guardar ahí cosas que nos van a hacer falta para hacer otras máquinas. Y aquí, lo que pone LVM es donde las máquinas virtuales se alojan. ¿Vale? Ahí es donde se guarda la máquina virtual. Y aquí está el sistema operativo de Prozmox y cositas. Por ejemplo, vamos a montar un Debian. Pues necesito una imagen ISO. ¿Dónde la guardo? Aquí. De hecho, aquí tengo ISO. ¿Lo veis? ISO Images. Pues ahí, ya está. Voy a poner un poco más grande. Ahí, para que se vean las letras más gordas. ¿Vale? Vamos a ver. Voy. Ahí. Lo que he hecho ha sido coger los registros y achicarlos. ¿Vale? Cuando te pulsas aquí en registro crece y cuando pulsas en otro sitio, pues baja. Si tengo pantalla pequeñita, pues eso. Bueno, pues voy a empezar a desplegar un Debian aquí. ¿Qué necesito primero? Una ISO. Una imagen ISO de Debian. ¿Os acordáis que la descargamos y la metimos en el pendrive y tal? Puedo hacer dos cosas. Una, le doy a cargar. Selecciono el fichero. Y lo subo. Si ya me la descargaba. ¿De dónde descargaba yo la Debian? ¿Os acordáis que yo ponía aquí Debian? De... Ahí, si lo escribo, claro. Debian. Ta, 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 Debian. Aquí. Obtener Debian. Eso es. Y aquí tengo para instalar la versión de 64, la versión de 32. Bueno, pues yo voy a hacer la versión de 64. Pues... Le doy, lo descargo y lo subo allí. Pero hay otra manera. En lugar de descargármelo aquí para subirlo allí. Oye, pues ¿por qué no se lo sube directamente? Bien, pues aquí en el Prozmox, tengo esto de descargar desde una URL. O sea, descárgatelo tú directamente. ¿Y sé de dónde? Pues aquí arriba, lo que hago es que pego este de aquí. O sea, botón derecho y en lugar de copiar el texto, digo copiar la dirección del enlace. Porque lo que quiero copiar es a dónde apunta. Venga. Me vengo aquí y lo pego. ¡Plaf! Le doy primero a este botón, Query URL. O sea, ese botón es... Oye, pruébalo, a ver si puedes. ¿Qué es? Espera. Ah, pues sí, he podido. He podido. Y de hecho, el nombre del fichero me lo he puesto aquí. Este es el nombre del fichero que se va a descargar. ¿Que lo puedo cambiar? Sí. O sea, es el nombre del fichero que originalmente se descargaría. Pero si yo quiero cambiarlo porque soy un tipo ordenado, pues... Mira. En vez de llamarle todo eso, le voy a llamar... MiniDebian. Porque yo quiero. Ya está. MiniDebian. Le doy aquí a descargar. Se pone a trabajar. ¿Qué voy? ¿Qué voy? ¿Qué lo quillo? ¿Qué esto? ¿Qué lo cojo? Y abajo dice... Llevo tanto, llevo tanto, llevo tanto, llevo tanto. Y en un momentito lo tendremos descargados. Dice... Ea, ha terminado. Y cuando ha terminado algo, te pone al final... Task. Ok. Tarea. Hecha. Ya está. Estado. Ok. Hecho. Venga, pues ya está. Y aquí, en ISOs, tengo mi MiniDebian. Ya está. Vamos allá. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear una máquina virtual usando esta Debian que me acabo de descargar. Igual que el otro día cogíamos el pendrive, con el Eker, con el Balena, le metíamos, lo enchufábamos y todo el lío ese. Bueno, pues voy a crear una máquina virtual. Le doy aquí a crear máquina virtual. Plaf. Pedazo de diálogo. Nodo. Cima, porque lo estoy usando en la cima. Cada uno pondrá el nombre que ha puesto. Mini, cima. Yo sé que cada uno lo ha puesto el nombre que ha querido a su... ¿Verdad? El suyo. Y ha puesto lo que le ha parecido. Pues me parece perfecto. Vale. Y D. Eso es un numerito. Que simplemente va corriendo. Cada máquina pues tiene un numerito. Para entenderse él. Que tú quieres empezar por otro número, pues lo pones ahí. Yo quiero empezar por 573. Pues lo pones. Vale. Ahí a tú. A mí me vale ese. Nombre. Para entendernos. Bueno, pues esto va a ser mi Debian de pruebas. Porque yo quiero. ¿Veis que se ha puesto un rojo el borde? Es que el carácter subrayado no me vale. Tengo que usar un menos. Cosas. Y ya ha desaparecido. Os lo digo para que cuando se pone algo con el borde rojo. Eso está mal escrito. ¿Vale? Recursos. Si tuviera varios elegiría. Pero como solo tengo uno. Me vale. Pues tengo un solo cacharro. Eso lo sabéis, ¿no? Siguiente. Sistema operativo. Mirad. Acabo de desplegar. Y tengo aquí mi Debian lista. La que me acabo de descargar. Mira. Pues esa. También podéis usar un lector fuera. O no usar medios. Mil cosas. Y ya sabéis que es un Linux. Si fuera a instalar un Windows. Pues yo puedo subir una ISO de un Windows. Y elegir aquí. Y montar un Windows. O cualquier otra cosa. Pero en este caso es una de bien. ¿Vale? Perfecto. Siguiente. Tarjeta gráfica. Mira. No, no. A mí eso me lo dejas tú. Tal como está. ¿Qué tarjeta gráfica? Si esto va a ir en remoto. Ya. Lo dejamos ahí. Siguiente. El disco. Tamaño de disco. Me propone 32 GB. Esta parte de aquí es más complicada. ¿Veis que dice local LVM? O sea, ya sabes dónde lo tienes que dejar. Si tuviera una instalación complicada. Con muchos discos. Con muchas. ¿Qué se puede hacer? Y que a nivel empresarial se hace. Pues podría elegir. Pero ahora mismo solo me dice uno. ¿Por qué? Porque es que tengo uno. Un sitio para meter disco. Tamaño de discos. 32 GB. Vale. Le puedo poner más, menos. Ya está. Esto del caché de no sé qué. De no sé cuántos. No lo toquéis. No lo voy a explicar ahora. Esas son opciones muy avanzadas. Casi siempre para cuando a nivel empresarial. Monto un clúster. Con múltiples máquinas. Y voy a hacer cosas. ¿Para andar por casa? Tal cual. Así que me voy a inventar. Una máquina de tamaño de 32 GB. De disco. CPU. Pues aquí. Socket. Núcleo. Socket es cuántos procesadores. Núcleos. Cuántos núcleos por procesador. Vale. En principio. Puedes poner lo que quieras. Siempre que no pongas más. Que los que tiene. En el anfitrión. En el host. Si lo pongo más. No puede. Porque no lo tiene. Vale. O sea. Si yo digo. Esta máquina encima. Tenía hasta cuatro. O sea. Dos procesadores con dos hilos. Si yo le digo. Si yo le digo. Que quiero. Dos procesadores. Con seis hilos. O sea. Una máquina gorda. En la práctica. Da igual. Dos por seis. Doce. ¿Lo veis? Son doce hilos. Y como van virtualizadas. Doce hilos. O sea. En la práctica. Excepto casos. Muy. 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 Muy retorcidos. Esto. Es lo mismo que decir. Aquí uno. Y aquí. Doce. O. Hoy no. Doce. Me va a dar lo mismo. Y va a funcionar igual. ¿Vale? Esta va a fallar. Porque. Mi cima. No tiene doce hilos. ¿Eh? No los tiene. Tiene cuatro. ¿Os acordáis? Que lo enseñé otro día. En la pantalla de resumen. Me lo ponía. O sea. Esto fallaría. Bueno. Pues. En mi caso. Le voy a dejar cuatro. Para que no me falle. A lo mejor no necesito. Que utilice cuatro. Que con dos me basta. Pues le pongo dos. ¿Vale? Es el número de núcleos. Que va a tener nuestra máquina virtual. Pensar que. En cada vuelta. Hay. Un organizador de tareas. Dentro de Prolmos. Que dice. Vamos a ver. Siguiente vuelta. Tengo cuatro procesadores. Tengo una máquina con dos. Y una máquina con dos. Pues los ejecuto juntas. Dos por uno. Y después a otras. Que tengo una máquina con cuatro. Solo puedo ejecutar. En esta vuelta. Una máquina. Y a cada vueltita. Del procesador. Va repartiéndolo. Entre las máquinas que haya. Y las encaja. Para aprovechar lo más posible. Es un programador de tareas. Un optimizador de tareas. Que tiene dentro. Vale. Siguiente. Memoria. ¿Cuánto le voy a dar? ¿2.048 megas? O sea. ¿2 gigas? Vale. 2 gigas es suficiente. Pues pon lo que quieras. Siguiente. Red. Aquí normalmente. Aquí no se toca nada. ¿Eh? Lo que tiene. Si tuviera un servidor. Con múltiples tarjetas de red. Pues entonces. Sí desplagaría. ¿Eh? Y cambiaría. Pero es que nada más que tengo uno. Tengo una tarjeta de red. Así que. Lo dejamos. Ya está. Siguiente. Confirmar. Pues sí. Es esto lo que yo he dicho. Así que no lo repasas. Vale. Está bonito. Sí. Precioso. Finalizar. Fijaros. Que me la acabo de crear. Ya tengo la máquina. Bueno. No está ni instalada ni corriendo. Está creada. Ahora la tengo que encender. O sea. ¿Eh? Es como si hubiera grabado la ISO. Y se la pincho. ¿Eh? A este PC. Pues le doy aquí. A encender. Y si me voy aquí. A la consola. Fijaros. Lo que va a aparecer ahí. ¡Tachán! Ya puedo instalar el Debian. Y seguimos exactamente. El manual que os puse el otro día. E instalo aquí una Debian. Ya está. Ya tengo una Debian. ¿Vale? Para no entreteneros mucho. ¿Eh? Yo ya la he instalado aquí. ¿Vale? Aquí la tenemos. Ya instalada. ¿Veis que ponéis login? ¿Eh? Root. Es fácil hacerlo. Y ahí lo tengo. ¿Vale? Lo decimos el otro día. O sea. No voy a parar de dar más. Y ya tengo ahí una Debian. A partir de aquí estaríamos lo que sea. Home Assistant. Lo que sea. Pero os he contado hace un rato. Que existen unos contenedores más ligeros. Vamos a hacerlo. Me vuelvo a esta maquita de aquí. Me vuelvo al disco local como antes. Y en lugar de picar en ISO. Voy a picar en CT template. Estos son las plantillas para generar los contenedores LXC. Pues le digo. Plantillas. Anda. Todo esto. Si es que ya están precocidas. Ya están muy precocidas. Y puedes elegir. ¿Vale? Esto es un servidor de correo que existe en Prozmox. ¿Eh? Me lo voy a saltar. Bueno, lo vamos a usar. Y aquí tenemos para montar Ubuntu, Debian Alpines, OpenSUSE, nuestra Debian 11 y un montón de cosas más. Y aquí abajito están los Turnkey. Que os dedicaré a otro vídeo más adelante para explicaros que es un Turnkey. ¿Eh? Que son servidores casi, casi, casi listos de pulsar y arrancar. Pero le dedicaremos un rato. Entonces, he marcado la plantilla de Debian. Obviamente no las tiene todas descargadas. O sea, tienes que descargar. Simplemente, Prozmox, muy cuidadoso. Si no vas a utilizar todas las plantillas en otras, descargues todas. Te descargas las que vas a usar. Y ahorras discos, ¿no? Pues de eso se trata. Le doy aquí a descargar. Y dice voy. Igual que antes descargó la ISO. Ahora se instala, se descarga la plantilla. Que además, vais a ver una cosa. Ya ha terminado. Vamos a ver. La plantilla de Debian mide 123 MB. Y la plantilla del Debian Mini mide 400. O sea, ya os vais dando cuenta que es más cortito, ¿eh? ¿Vale? Igual que podemos crear más máquinas virtuales a partir de la misma ISO. Pues con estas vamos a crear más contenedores. Pues vamos a crear un contenedor. En lugar de crear VM, crear CT. Encima. Nombre del host. Pues esto también es una Debian. Pero lo voy a poner Debian CT. Podéis poner el nombre que queráis. Mi servicio, lo que sea. Pero fijaros en un detalle. Aquí me pide ya directamente la contraseña de root. ¿Por qué? Porque me lo va a dejar instalado. En el Debian que hemos instalado como máquina virtual. Tenemos que meternos nosotros ahí y ahora y hacer todo el proceso de instalación. Aquí no. Si yo pongo ahora aquí la contraseña, es fácil hacerlo. Me he pasado. Y la confirmo. Uy, si me equivoco no funciona. Clave pública. Eso es algo más avanzado. Una vez de los SSH, que no os voy a explicar por ahora, pero es para reutilizar claves que ya tengo. ¿Vale? Siguiente. Plantilla. Antes elegíamos ISO. Ahora elegimos plantilla. Pues que plantilla por la que tengo, la de Debian. Si tuviera dos o tres, pues otra. Siguiente. Disco. Fijaros que antes me proponía 32 GB y ahora me propone solo 8. ¿Por qué me propone solo 8? Porque como es más pequeño, es capaz de correr en menos sitio. Pero para hacerlo igual que la otra y poderlas comparar, lo voy a crear igual. 32. CPU. Pues a la otra de Debian 4, pues a esta también. Fijaros que aquí ya no me habla de cores y esas cosas. ¿En cuánto? Del tirón. 4. Y memoria. En la otra, no me decía esta parte de que interfaz y tal, pero no me preguntaba por la IP. La otra se la tendré que configurar cuando haya instalado el Debian. En esta no. ¿Le puedo yo decir aquí directamente la dirección IP? Sí. Y me la crea ya y me la deja configurada o decirle Debian 4 y que la coja al router. Voy a hacerlo así en este momento porque me da igual. Venga, siguiente. Venga, siguiente. El otro no me preguntaba. La quita, sí, porque lo puedo configurar o decir lo que ya hay. Pues lo que ya hay. Confirmar, igual que el otro caso. Pues sí. Me la va creando, ton, 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 extrayendo la plantilla y fijaros que ahora va a tardar un poquito antes en crearla porque directamente, ¿veis? Crea el contenedor, la arquitectura, creando la clave. Uy, es que me he instalado el Debian ya del tirón. ¿Lo comprobamos? Bien, como se ha terminado la tarea, cierro, marco mi Debian CT y le doy el botón inicial. Igual que hice antes, ¿vale? Está arrancando. Aquí en los registros vemos que la está iniciando. Y me voy a la consola. ¡Tachán! Ya la tengo instalada, ¿eh? O sea, si yo digo aquí root y la contraseña, es fácil hacerlo. O lo que queráis. Ya tengo mi Debian con todas sus cositas. ¿Qué? ¿Gusto? En esta todavía la tengo que instalar, ¿eh? O sea, si yo me voy a esta y voy a su consolita, pues tengo que hacer todos los pasos. ¿Os acordáis, no? Pulsar en Install. Dentro de un momento aparece el menú. Ahí va. Y seguir todos los pasos. ¿Eh? Eso ya os lo enseñé. ¿Os acordáis? Lo voy a montar en el teclado en español de España. Español. Analiza esto. Bueno. Este es el video del otro día. Para ahorrarnos tiempo, yo ya lo tengo instalado aquí, ¿eh? La Debian GT y la Debian Test. Te lo dejo ahí andando. O sea, aquí tengo la Debian ya terminada y aquí tengo la LXD, igual que antes, también terminada. Bien. Voy a compararlas. Me voy a la Debian, me voy a Resumen y esta Debian, ¿eh? Que todavía no tiene instalado nada, o sea, está recién instalada. Me está consumiendo de memoria 200 no sé cuántos. Voy a poner más pequeño el zoom de la pantalla, que lo puse muy grande y no se ven los dibujitos. O sea, me está consumiendo un 0,51 de dos CPUs y 200 y pico megas de memoria. ¿Lo veis? No tiene nada instalado. Esto es una señal de lo que gasta, ¿verdad? Si me voy a la construida por el LXD y me voy al resumen exactamente igual. ¿Uso de CPU? Cero. Cero. ¿Por qué? Porque como el kernel es compartido, cuando no tiene que hacer nada, ese kernel se para. ¿Por qué? Muy sencillo. No está haciendo nada, chico. Y como sabe que es una máquina virtual y todo eso es historia, porque ese kernel está toqueteado, lo frena. Y uso de memoria solo 20 megas. Está consumiendo 20 megas de memoria. Os recuerdo que esta estaba gastando 200. Es decir, una máquina en un contenedor LXC, o sea, lo que pone aquí crear CT, las creamos en menos tiempo y son mucho más eficientes. Ahora solo podemos crear máquinas Windows, o sea, perdón, no podemos crear máquinas Windows y solo podemos crear máquinas a partir de las plantillas, porque tienen que tener el núcleo toqueteado. Y en lo que vienen las plantillas, ya está toqueteado. Pero es más eficiente y las hacemos en menos tiempo. ¿Vale? ¿Qué otras cosas? Bueno, os voy a hacer una travesura ahora mismo, para que os hagáis una idea de las cosas que se pueden hacer. Si yo tengo seleccionada esta plantilla, le doy aquí botón derecho, fijaros que tengo para cerrarlo, para no sé qué, para no sé cuánto, pero tengo aquí un botón muy divertido. Clonar. Si yo quiero hacer un experimento, yo puedo clonar una máquina en otra, fijaros, puedo clonar una máquina en otra, hacer el experimento en esa otra, y luego, por ejemplo, quiero probar si una actualización va bien. Quiero hacer un experimento con un fichero de configuración, a ver si funciona. Quiero, puedo clonar la máquina y siempre voy a dejar la original quitecita, cosa que con una máquina física todo en uno no puedo hacer. Entonces son las cosas que con Prozmox podemos hacer y no podemos hacer con una máquina física. Y de hecho, ya tenemos aquí dos Debian, una de un tipo y otra de otro, corriendo dentro de la misma máquina. No está mal, ¿verdad? Si queremos saber qué IP tiene, pues nos vamos aquí a Red, y aquí me va a decir, bueno, esta está por DHCP, me dirá su IP, y esta me voy a Red. Bueno, esta me la pondrá por aquí, en la Debian, es que esta Debian está recién instalada. ¿Ve? ¿Qué le vamos a hacer? Más cosas interesantes, que lo veremos más adelante. Copia de seguridad. Puedo lanzar una copia de seguridad de una máquina virtual y hacer que se ejecuten solas las copias, que se ejecuten automáticamente. O cada vez que voy a hacer un gran cambio, antes de hacer ese gran cambio, saco una copia. Eso significa que si voy a hacer algo que en lo que yo crea que puedo cargarme el sistema, solo tendría que recuperar la copia, y aquí no ha pasado nada. Cosa que con una máquina física no se puede hacer. Por eso era interesante el Prozmox. Más aún, como estoy accediendo a través de una web al Prozmox, mi máquina del Prozmox está por ahí. Y cuando hablo por ahí, es que hay una estantería, y en todo lo alto, ahí está, escondida. Y no tengo que estar conectándole el monitor, el teclado y el pendrive, como hicimos el otro día. Sino que a través de esta interfaz, yo tengo aquí mi consolita, se conecta a la maquinita, y a trabajar con ella. Más fácil. No tengo que andar haciendo conexiones remotas, ni nada de nada de nada, y funciona. No obstante, os recuerdo que hace tiempo hice un vídeo sobre SSH. Creo que era el ochenta y poco. El ochenta y poco. Mira, vamos a buscarlo. Y así, os lo dejo satisfecho a la duda. Ahora, me voy a YouTube, me voy a mi canal, y aquí busco SSH. Aquí está, el ochenta y siete. SSH. ¿SSH qué? ¿Eso qué es? Bueno, pues en ese vídeo os explico qué es SSH y cómo utilizarlo. ¿Vale? Espero que resulte útil. Bueno, pues señores. Esto es lo que os iba a enseñar hoy. Ya tenemos maneras de crear máquinas virtuales. Ya tenemos Debian corriendo en Prozmox. Tenemos más de una manera de crear máquinas virtuales. Así que la próxima va a ser instalar Home Assistant. Así. Sin anestesia ni nada. Vamos a instalar Home Assistant. Punto. ¿Os parece bien? ¿Sí? Espero que sí. Que sea divertido. Así que, bueno, señores. Esto ha sido todo por hoy. Hoy ha sido un poco raro, pero había que explicar todas estas cosas. Así que, sin más. Señores, nos veremos. Y seguiremos aprendiendo. Y seguiremos aprendiendo. Adiós.